Mamá, te vas a morir como papá. Eso es lo que te gustaría, ¿verdad, cerdita? Los últimos meses fueron horribles. Lloraba y gemía sin parar. Solamente hablaba de la muerte. ¿Y hacías sonar esa maldita campanita como una loca? ¿Qué quieres, abuelita? ¿Por qué me has llamado? El insecto repelente dejará de existir. Esto es la muerte. Me habían dicho que eras una bruja, hija de puta. Pero es que resulta que es verdad. No pienso dejar que le haga daño a mi hija. Tienes que vigilar a la niña de cerca. Pues desde esa noche fue nuestra iniciación. ¡Mamá, ayúdate! ¡Déjate a ella! ¡Mamá! Abrid los ojos. Todo esto no es más que una ilusión. Como la muerte. No sabe morir Quiere quedarse ¿La matarás?